En otra información se registró una volcadura de un tráiler, esto sobre la carretera México-Toluca a la altura de la comunidad de Riondito, municipio de Ocoyoacac, zona que la propia autoridad reconoce como punto de alta incidencia de accidentes, principalmente con dirección a la capital mexiquense. Según datos de la Guardia Nacional, el operador de la pesada unidad, que solo resultó con lesiones menores, declaró que perdió el control de la misma luego de que se distrajo por unos instantes y aunque trató, ya no pudo evitar la volcadura. Este percance provocó severos asentamientos viales que afectaron a quienes se dirigían al Valle de Toluca. Durante varias horas la carretera fue cerrada completamente a la circulación mientras se realizaban maniobras para evitar el camión. Requirió de al menos dos grúas para poderlo levantar.